Epa, chamo Mierda, ¿qué pasó? Muchachos, aquí le vamos a hacer una prueba para medir sus habilidades, sus características, cómo están ustedes morir Coño, Efe, mire, una preguntita, dale Mire, más o menos así el sueldo, como de cuánto estamos hablando Cinco dólares Ah, mierda ¿Cómo que a mierda, pues? ¿Cuál es el problema? Coño, me disculpan los panas aquí y vainas, pero na, huevo, na Cinco dólares, el coño es su madre No, chico, Quique, cinco dólares No, eso lo hago yo en una mañana Bueno, anda para la mierda, pues Vamos, vamos a practicar Tengo que pensar beta con inteligencia en el sistema, mano Así que empieza, visualiza, analiza y borra A vaina, Ramírez ¿Cómo le vas a disparar a la carajita, chico? Jefe, yo le voy a hablar, claro, yo vi al pana allá arriba, ¿verdad? Pero coño, lo vi que estaba haciendo pesa Y coño, si estoy haciendo pesa y me meten en un tiro, no cuadra Luego vi a ese pana, pero vi que tenía un papel en la mano Yo dije, coño, estás sacando una fotocopia Luego vi a esa carajita, una chamita catiritibana en el barrio A las tres de la mañana, con unos libros universitarios Esa carajita anda en un beta raro, ¿oyó? Entonces yo agarré, le metí su plomo para que sea seria, ¿oyó? ¿O me equivoqué? ¡Marico, es el que es! ¡Ah, verga! Voy a hacerte caso, pues Bueno, muchachos, ya tenemos su dato Cualquier cosa, yo los llamo a ver si quedaron en el trabajo Coño, es su madre, vale ¿Qué pasó, chamo? Ve, chamo, yo te he hecho un cuento Nosotros somos la agencia criolla galáxica que estamos ubicados desde el Tamacuro Tenemos contacto directo con los extraterrestres de todo el sistema solar Y bueno, cuidamos la seguridad del planeta, pues Entonces era para decir que iría a trabajar con nosotros Eh, coño, jefe, mire, no se preocupe Yo le voy a recomendar a un psiquiatra buenísimo Vale, se atendió a mi tío, mire, aquí está el número Y, a ver Ve, chamo, los extraterrestres existen ¿De pana? De pana existen, pues Y están entre nosotros, pues ¿Cómo te digo que no? De mayor, pero eso es verdad Entonces que no tienen en el Tamacuro Sí, exactamente, están en el Tamacuro, chamo Eso es, allá está la central, pues Ahí los tenemos ubicados a todos Coño, ¿y el sueldo? Coño, 400 dólares, chamo Es una venta ¡Activo! Bueno, ey, te estoy esperando el lunes, oíste Pille el beta, jefe Verga, papi, ¿cómo está ahí? Ve, chamo, ¿y qué son extraterrestres? ¿Cómo es ese beta? Papi, ¿cómo que extraterrestres Si yo vengo de Maracaibo? Ve, chamo, la claro, no jodas A la verga Ajá Anda para el Sevillo Háblame claro, te meto un tiro Ve, yo siendo todo lo claro, oíste Ese viejo está loco No se tomó la pastilla Anda para... Mamá, guau, tú eres loco ¿Cómo le vas a meter un tiro así, vale? Ah, verga Suelta la pistola, marico Eh, mierda Verga, si un trimardito, el diablo, no jodas Habla claro Mierda Te tenemos vigilado, coño, tu madre Eh, y esa voltaje la está muy cara Para tener que ponerle un dólar Ve, chamo Yo sé que yo soy nuevo Y que estoy comenzando hoy en el sistema Y la vaina Pero yo no quiero que me estén echando verga Ni que me estén jodiendo, viste Ni que brinden los perros calientes Ni nada Ni que soy pelo malo Ni la huevona Viste Quiero que me respeten Para que estés claro Ah, vaina, chamo No, para eso te metes en el mi Venezuela Ve, chamo Anda a buscar tu uniforme Coño, un saco Los zapaticos El beta El reloj Los lentes Y Que de chiquiluqui Vale, vayan a buscar a esa gente, pues Epa Dale una pistola al muchacho Ah, chamo Ven para acá Aquí tenemos La 47 Coño, así sí me gusta, dale Esta es la tuya Ah, no, chamo Que esta verga, pues, marico Con esta vaina No se prende ni un cigarro Cuidado, marico Verga, aquí como que hubo un quieto Y te quivo un atraco Para que te esclare Mierda Suéltale Mierda Ay, mierda Coño Párate, mamá Párate esa mierda Coño Mierda, marico Ay, chamo Como va a ser esa verga No puedo estar disparando así en la calle No jodas Marico, pero que voy a saber yo Que esa mierda dispara así Si te parece un yesquero, mamá Pero no puedes disparar en la calle Que la gente te vea Coño, su madre Eso fueron unos cohetes Que lo estábamos practicando Por el carnaval Y la vaina Ustedes saben como es el vete Oye, su madre No, marico Ese mamá Se perdió Tenemos que conseguir Ah, vale Joda Agarra aquí, pues Coño, chamo Hasta que al fin hay una vaina buena Vamos a joderlo Activo, mano Ya sabes, muchacho ¿Qué? Te disparen Joda Dale Mierda Párese ahí, mamá Güevo Está jodido Entréguese por la buena Rescata, mamá Güevo No, madre Para que se hace Lo llevo Ay, mamá Güevo Eso es su madre Vale Ay, coño Ay, marico Ay, mate a un primo tuyo Mano, una cucaracha Mano, mala mía Ay, coño Está como gratu Tía, ¿verdad, marico? Ay, vale Te vas a poner así Sentimentaloso ¿Verdad? Para que esté claro Chamo Yo no te tengo miedo Y te becerro ¿Ah? Yo también soy malandra Mierda Pueden seguirme en todas En mis redes sociales Como Rojo Andenipa Internet, Facebook, Twitter TikTok, YouTube Bueno, en todos lados Como Rojo Andenipa Y no olviden comerse Su pan con mortadella Así que ya saben Activo, mano Good to be alive Right about now Good, good, good Good to be alive